Hola, muy buenas a todos chicos Vamos a hacer un reto que propone un suscriptor Que es jugar una partida privada Con un equipo entero de rosas Y un equipo entero de zombiditos Pero esta vez Yo voy a estar en el equipo de rosas Y Esther va a estar en el equipo de los zombiditos Así que hemos decidido Hacer una partida privada de jardines y cementerios Por ejemplo, en el Gran Norte Blanco Que igual para vosotros es más fácil Creo que no me dijo dificultad Así que vamos a ponerlo en dificil Para que no sea muy molesto En la configuración del equipo Vamos a poner que las plantas Solo sean rosas Y que los zombis Solo sean zombiditos Así que vamos para allá No te escondas, eh Te quiero en primera línea No sé, no pensaba esconderme también O sea, si se pierde me da igual A mí también A mí lo que me da rabia es perder Cuando voy con gente Cuando la IA, pues mira Bueno, podemos utilizar por ejemplo La rosa druida Porque creo que es la que más nivel tengo Para subir Así un poquito más que la normal Y le he puesto la capa esta Mirad que chula El tatuaje este Así que vamos a ir con ella Vamos a fallar, hermanos Te hago cuenta Rosa, que mal rollo de dar Madre mía Esto da mucho mal rollo, eh Que todo lleno de zombiditos, ¿no? Vale, yo veo Veo un pequeño problema En esto Ahora que lo acabo de pensar, eh Pero un pequeño problema para ti Y es que no tenéis ingeniero A mí sí No tengo ingeniero No sé quién eres Hostia, cuánta cabra No sé, yo solo veo cabras Solamente veo gente morir Madre mía, cuántos zombiditos Qué barbaridad Qué pequeños son, tío Mi maceta ha matado a alguien Si invocas cosas que sean Pardos pequeñitos, ¿vale? Sí, claro Ahora, ahora te lo voy mirando, ¿vale? Estoy en llamas Vaya, no me da tiempo a tirar el caprificar Zombidito o yuelo Bueno Esto va a ser complicado Porque los zombiditos tiran mucha ventaja Con los tetamex Y las rosas ahora son muy débiles En verdad Y no han todo seguido con el zombidicata este Y no han todo seguido con el dragón este Además, que hace un carajo de daño Encima la Esther ¿Te he matado? Sí Y hemos perdido la base Bueno Vamos a ver Vamos a ver Me encanta la música de este mapa De los jardines Esta navideña Me encanta Mira, no sé Mira, mi hermano Somos idénticos Hola, hermano Mira, cuánta rosa aquí ya Están para recibirnos Tengo que derrotar a la señora espina Joder, me está pegando por todos los lados Que barbaridad Zombidito con aletas No sé, tía Mis rosas no hay ninguna en el jardín También hemos matado No sé quién La rosa de la llama No sé, tía Es que están todas fuera de la base Y no viene ninguna a defender la base Estaba yo sola ahí dentro La verdad es que sí, eh Están todas fuera Son muy malas, eh Rosas Son pésimas Un modo de asistencia Es de fruta Creo que es un problema que tiene la IA, tía Se quedan fuera de la base Y luego cuando entran No vienen aquí a defender, ¿sabes? ¿Por qué no le estoy pegando ni un tiro? Joder, Marta Que van a caer, chica Zombidito flecha de fuego Es que deberían poder con ellos Mientras sean zombiditos y no titanes Es que deberían poder con ellos de sobra Y ya Ya, pero no es así Pues vale, vale Como están haciendo el paria Es lo que tú dices Tenéis mucha más vida ¿Veis? Todas ahí dentro No, y era hora, ¿sabes? Y era hora, dice Madre mía No tenemos a nadie No tenemos a nadie que nos juro A mí tampoco No tengo puesto ni más ¡Uy, una cabra! ¿Quién ha sido? La desgraciada Que sepáis que una cabra son más Yo no, porque llevo tres horas pegándola al titán Me va a matar esta mazo ¡Ah, ya muerto! ¡Ah, qué bien! ¿Qué era yo? Mira que me ha matado Pero a ver, ir a base Perran ganas Que estáis por ahí por fuera Que os estoy viendo Venga, hermanos Coger la base No, si la van a coger Pero porque tengo un equipo de mongues O sea ¿Por qué no puedo saltar? ¡Ay, no sé! No sé, tía Mis rosas no entran a la base Ya me preocupa Su retrasito Defiende la cabina secreta ¿Qué se supone que es la cabina secreta? ¿Este engendro de aquí? Ahí me pone capturada No sé Voy a hacer la cabina ¡Ay, qué mal rollo Daos los zombiditos Subiendo la cuesta! ¿Por qué? Es que son todos graciosos Más así como asaditos Es que mira Están disparando en el jardín Como esta mazo Nos vamos muriendo Zombiditos infectos Nos vamos muriendo Rosas infectos Nos vamos muriendo ya Nos vamos muriendo ya Llevo otra hora disparándote a un puto dragón Que no muere No me dispares No me dispares, ¿eh? Te estaba disparando a ti Yo estaba disparando a ti Yo sola disparándote Yo sola Yo sola Un malo Ya, vine Estoy matando Bros incumplida Y de acuerdo Y lo sabes Lo malo de esto Es no tener Teleport Ya, pero cuando llegáis aquí Como venís con los titanes Tampoco os haga mucha falta El telepuesto Zombito antorcha Ya hemos perdido otra base Sí Qué barbaridad Qué malas sois Madre mía Sois malísimas Os reporto Tienes un equipo de rosas mangas Sí, son muy malas A ver, no solo mangas, tía Además, ¿sabes lo que me jode? Una barbaridad ¿Qué? Tú sabes que normalmente La IA pone defensas, ¿no? Sí Como hoy estoy yo con ellas No ponen ni una puta planta Para defender Claro Es que tú eres la que siempre Suele comprar y poner defensas Están mirando cabras ¿Pero qué? ¿Pero qué juerga es esta? A morir Rosas infectas ¿Ya va a matar Zumbidito con aletas? Ya es una cabra ¿Qué has matado a mí? ¿Quién yo? Pues estoy muerta No sé Me has matado Te la he matado por tufo Porque estaba muerta Me he quedado al precipicio Están cogiendo la base Mis hermanos No me quedan dos de vida He muerto No se ve nada Absolutamente Es que tía Están defendiendo Me ha matado Zumbidito en torcha Con interrogantes Están defendiendo Desde fuera de la base No sé Y está tirándole el caprificar A la nieve Claro hombre Por supuesto Soy una cabra Tengo una rosa detrás No sé quién es Bueno Eso está perdido Porque son más malas Están rosas No sé Lo estoy defendiendo Aquí ya Siempre me toca El equipo de los mongres Yo estoy intentando Recuperar vida Porque me han dejado Súper bajita de vida No Pero esto lo ganáis vosotras No lo tengo yo tan claro Sí Cuando potéis entrar Con los titanes Se acabó la fiesta Sí Sí pero ten en cuenta Que aquí hay que activar Hay que activar palancas Ya pero No consiste en Entro con el titán Yo os mato No Ya pero es que si nos matáis Cogéis más tiempo Las palancas Los espejos Me mata por detrás Eh judía Bien ¿Tú? ¿Yo? ¿Ya nos han cogido los tres? Madre mía Decía ¿Sabes? Están aquí matándose En vez de ir a dar la vuelta A la porquería esa Pues parecía que Te lo juro Parecía que No sé tía Estoy a la porquería Estoy a cinco Estoy a cinco de vida Están ahí reviviéndose tía En vez de estar defendiendo los spots Están ahí reviviéndose Seguro Seguro Es que vamos Estaba clarísimo Me gusta ir a chacar B Demasiado No sé tía Tengo la sensación de que mi equipo Se está dedicando a revivirse En vez de a Defender las bases El equipo es muy mal Es que eso es algo que no me gusta de la IA Tía Que Priorizan el estar reviviéndose A ir a los objetivos No sé Al menos la IA Que me ha tocado a mí Vaya Lo que estoy viendo Que están paradas reviviéndose En vez de estar yendo A los objetivos A darnos la vuelta Tengo que ir A ver Ya Que macho Me ha dado Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Desde que te mataras Entonces es que No vale de nada tía No vale de nada Porque mi equipo es de bongis No, no, ya está Encima no puedo pasar O sea Tengo que pegar un saltito ahí No sé No sé Ya habéis visto El retraso de mis compañeras Rosas Qué grande ha sido O sea Se han pasado el rato Reviviéndose Defendiendo Fuera de la base Y no haciendo nada Uy, que ni asar Eso soy yo Pues bueno Yo Como siempre Sin apuntarme Quién me hace las peticiones Así que no puedo decir Quién me hace esta petición Porque no me la he apuntado Vamos a hacer una comparación Antes de cerrar el vídeo De los equipos Vale Vamos a hacer Esto que es aquí Solo hay que ver Cuánto ha matado O sea Sin tener en cuenta Esther Vale Cuánto han matado Sus bots Y cuánto han matado Mis bots Tengo un bot Que no ha matado A nadie Vale Que como veis Se ha dedicado A revivir a todo el mundo Vamos a ver por favor A cuatro Vale Eso es a lo que se ha dedicado La rosa de hielo Muy útil Y el que más ha matado En mi equipo Ha sido ocho Si lo comparamos Con el equipo de Esther El que más ha matado Ha sido veintidós Encima tiene uno Que ha matado a dieciocho Con diecinueve asistencias Vale Creo que Partirán justa Por parte de la guía Donde las haya Porque solo hay que ver El equipo la verdad Es que ha sido muy lamentable Lo bien que ha jugado El equipo de zombiditos Y lo mal que ha jugado El equipo de rosas Pero bueno Pero ten en cuenta Que también Los zombiditos Nos poníamos el ZMX Y Si está claro Esther Pero a ver Los zombiditos Estaban atacando la base Estaban entrando a base Aunque los mataran Ellos volvían a la base Y iban todos juntos Y mis rosas Iban cada una por un lado Fuera de la base Dedicándose a revivirse Y a no hacer nada Solo hay que ver El número de bajas Que han hecho tía Si si Desde luego La rosa de hielo No ha hecho nada En toda la partida Pues eso Pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Del equipo Vamos a poner Que las plantas Solo sean rosas Y que los zombies Solo sean zombiditos Así que Vamos para allá No te escondas Te quiero en primera línea No se lo pensaba Esconderme también O sea Si se pierde me da igual A mi también A mi lo que me da rabia Es perder Un problema para ti Y es que no tenéis ingeniero A mi si No tengo ingeniero No se quien eres Hostia cuanta cabra No se yo solo veo cabras Solamente veo gente morir Madre mía Cuanto zombiditos Que barbaridad Que pequeños son tía Mi maceta ha matado Alguien Si invocas cosas Que sean partos pequeñitos Vale Hola Muy buenas a todos chicos Vamos a hacer Un reto Que propone un suscriptor Que es jugar Una partida privada Con un equipo Entero de rosas Y un equipo Entero de zombiditos Pero esta vez Yo voy a estar En el equipo de rosas Y Esther Va a estar En el equipo De los zombiditos Así que hemos decidido Hacer una partida privada De jardines Y cementerios Por ejemplo En el gran norte blanco Que igual para vosotros Es más fácil Creo que no me dijo dificultad Así que vamos a ponerlo En difícil Para que no sea Muy molesto En la configuración Cuando voy con gente Cuando la AIA Pues mira Bueno Podemos utilizar Por ejemplo La rosa druida Porque creo que es la que Más nivel tengo Para subir Si un poquito más Que la normal Y le he puesto La capa a esta Mirad Que chula Un tatuaje a este Así que vamos a ir con ella Vamos pa' allá hermanos Cuanta rosa Que mal rollo de dar Madre mía Es todo Mucho mal rollo Todo lleno de zombiditos ¿No? Vale Yo veo Veo un pequeño problema En esto Ahora que lo acabo de pensar Pero Un problema que ya Sí, claro Ahora te lo voy mirando ¿Vale? Estoy en llamas Vaya no me va a dar Tiempo de tirar el capificar Zombidito o yuelo Bueno Esto va a ser complicado Porque los zombiditos Tiran mucha ventaja Con los tetamex Y las rosas Ahora son muy débiles De verdad Guadalera Ya Y la Y Y Y Tod Tod Gracias.